Ya llegamos, quédate que estamos con la review, la revisión del Moto G6 Plus Quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de Youtube, como estas? Estamos aquí con este nuevo video en tu canal, en donde estamos trayéndote la review, la revisión del Moto G6 Plus Y vamos a comenzar con la parte del diseño del móvil Que como puedes ver es un móvil en acabado azul, así como un azul marino, azul profundo Que es como le llama Motorola, cuyas dimensiones son de 75,5 x 160 mm De profundidad 8,0 mm Y como puedes ver es un móvil bastante atractivo Que me llamó poderosamente la atención este viso que se da al reflejarse la luz solar O la luz del día, incluso se ve así como una tonalidad así azulada Tiene ese acabado pues bastante premium Eso si pues es muy amiga de las manchas Pero es pues prácticamente pues es típico de este tipo de materiales Como es el vidrio, el cristal, muy amigo de todas las huellas de atilares, de las manchas Pero bueno se puede quitar con un buen, una buena frotadita Con un paño de franela Con ese le puedes quitar todas las manchas Ahí como puedes ver pues si, la pantalla también es muy amiga de las manchas Así que bueno pues una vez dándole una buena frotadita Pues ya quedará como nuevo reluciente Y bueno pues la pantalla es 5,9 pulgadas Mac Vision Ahí podemos apreciar el sensor de huellas Y aquí en la parte trasera después de darle una buena frotadita Pues ve como quedó Quedó como salidito de la caja Eso si, lo que me llamó mucho la atención Es la cámara trasera que parece un emoji En ese momento Así como lo podemos ver Ya que trae una doble cámara trasera Que es de 12 megapíxeles Más 5 megapíxeles Y un flash tipo LED De doble tono Ahí podemos apreciar el logo de Motorola Que está ahí Colocado justo debajo de la cámara Y ahí podemos apreciar ese viso Que hace la luz solar Sobre el material Que en este caso es vidrio, es cristal Bastante premium Se ve, tiene un buen agarre en la mano Bastante cómodo No te estorba Tampoco es tan pesado Ya que tiene un peso de 167 gramos Ya con la batería incluida La batería no es removible Algo que te tengo que decir Y bueno, ahí podemos apreciar Lo que es la cámara delantera En la parte de abajo Podemos apreciar el jack USB tipo C Así es Es un USB tipo C Con un jack de audífonos De este lado podemos apreciar El botón de encendido Que es típico Que venga con un relieve Para que tú lo puedas identificar Luego, luego En el tacto Y podemos apreciar ahí El botón volumen más Volumen menos Y podemos ver ahí En el perfil Como sobresale la cámara Tiene ese relieve Y en la parte superior Podemos apreciar Lo que es la charola Para insertar la nano SIM Y la micro SD Así como un sensor De micrófono Y de este lado Pues podemos apreciar Lo que es la cámara trasera Que viene en la parte trasera Que es cristal Y en la parte delantera También Y en los marcos De este lado Pues no tenemos nada Algo que bueno Me han dicho Algunos suscriptores Es que el marco Es metálico Con ese acabado De vidrio Eso no lo he constatado Pero bueno Vamos a dejarlo así Un poco abierto Ese tema Ya que si tienes Acabado así como De vidrio Pero no sabemos Que material es Si es plástico O es metal Alguien que me pueda ayudar Pues se lo agradeceré Mucho Bueno Una vez ya con la funda Como puedes ver Pues si Lo afea un poco Pero bueno Pues la funda Es para protegerlo Pero aún así Podemos apreciar En este perfil Como la cámara Aún sobresale Así que debes De tener cuidado Si lo pones A alguna superficie rugosa Ya que podrías Rayar Lo que es el vidrio Que protege la cámara Y bueno Pues ahí Con ello Pues tus fotos Ya no van a salir Tan nítidas Y aquí podemos apreciar Pues la De este lado En este acabado Cristal Que me gustó mucho Como quedó Esta parte Del video Como se refleja La imagen De fondo Y ahí podemos apreciar Lo que es la cámara Trasera O la cámara principal Que como te dije Es de 12 megapíxeles Más 5 megapíxeles Y ahí podemos apreciar El flash tipo LED Podemos ver La curvatura De los lados Para poder tener Un agarre fácil Con el terminal Que no se nos vaya A resbalar El almacenamiento Pues en este equipo Que tenemos Es un almacenamiento De 64 gigas Expandible A 128 gigas Vía tarjeta Micro SD Ahí podemos apreciar La imagen De fondo Como se refleja A través del vidrio De la parte trasera Del móvil De hecho Me gustó mucho Este efecto Que produjo El video Lo que es la cámara Con la cual estoy grabando Como se enfoca En el fondo Y bueno Pues al hacer Un cambio Ahí De imagen Podemos apreciar Ese cambio De fondo Y el cambio De la cámara Como se enfoca Con el móvil Algo que quiero Y que quise Compartirte En este video ¡Suscríbete! Y aquí Podemos apreciar Nuevamente El sensor De huellas Dactilares En la parte inferior Ahí podemos ver Cómo Cambia La imagen De fondo Y bueno Aquí apreciamos Nuevamente Pues el auricular La que viene Siendo la bocina También del móvil Y la cámara Delantera Con el Flash Tipo LED La cámara Delantera Es de 8 megapíxeles Ideal Para la selfie Y pasemos ahora A parte del Sistema operativo De nuestro terminal El Moto G6 Plus Que como puedes Saber Bueno Como sabes Pues normalmente Motorola Pues no le mete Mucha mano A lo que es A la capa De personalización De sus equipos Así que pasa Contar con Android puro Con una leve Muy leve Capa De Motorola Y bueno Entre las funciones De Motorola Que vamos a resaltar En esta ocasión Viene con Android 8.0 Oreo De hecho De hecho ya Llegó Hace unos momentos Un aviso Ahí De que ya Hay que Bajar un parche De seguridad Y bueno Vamos a activar Aquí lo que es La huella dactilar Para poder hacer esto Tenemos que elegir Un patrón Así que elegir Uno bastante sencillo Y de aquí Pues viene Lo que es La parte De las notificaciones Que bueno Vamos a dejarlo Tal cual No me voy a meter A profundizar Esa parte Y bueno Aquí una vez El asistente Pues nos va a pedir Que identifiquemos El sensor Y ya de ahí Comenzaremos A registrar Nuestra huella Hasta completar El círculo Debemos de tocarle Varias veces Hasta que se Cierre ese círculo Y bueno Para mayor comodidad Lo dejé en la mesa Para que no tenga Yo problemas Y una vez Que ya registro Mi huella Pues ya Podemos bloquear Nuestro móvil Y desbloquearlo Con la huella dactilar Bueno Vamos a Aquí te muestro Algunas funciones Adicionales En la parte De seguridad Como es El desbloqueo Facial Algo que también Podemos hacer Con el móvil Incluyendo eso Que bueno Eso lo vimos En móviles Ya de gama premium Como es el Galaxy S9 Que ese también Lo puedes desbloquear Con tu rostro Incluso el iPhone X O O de esa parte Bueno Por ahora Pues nos vamos a enfocar En el Moto G6 Plus Y como puedes ver Es bastante rápido El desbloqueo Por huella Aquí vamos a Intentarlo nuevamente Para que veas No hay queja De hecho No me quejo De ello Es bastante rápido Y bueno Otras cosas Que te voy a mostrar Es La parte de Motorola Aquí en esta aplicación Que viene Incorporada Donde vienen Algunos Avisos O notificaciones Como es Un tiempo estimado De vida De mi batería Que ahí me muestra Unas 14 horas Así como viene También Lo que es El almacenamiento Viene Algunos avisos Sobre las aplicaciones Sobre el GPS En fin Vienen varias cosas Que Pues te van a ayudar A sacarle más provecho A tu móvil Y bueno Aquí nos vamos a meter En esta parte Donde podemos Concentrar Nuestras Claves A través de esta aplicación Que se llama MotoKey Y también Tenemos Acciones Moto Que vienen siendo Algunos gestos Con los sensores Como es este Que poniendo Tus tres dedos Puedes establecer Una captura De pantalla Aquí vamos a hacerlo Para que puedas verlo Ponemos nuestros Tres dedos Y automáticamente Se realiza La captura De pantalla Ideal Por si quieres Compartir Tus personalizaciones Alguna aplicación Con tus amigos En tus redes sociales Y otra función Que tengo aquí O que tenemos Con el Moto G6 Plus Es la navegación Con un solo botón Que bueno Esto ya lo habíamos visto En generaciones anteriores En la cual Pues simplemente Podemos aprovechar El espacio Utilizando El botón O el sensor De huellas dactilares Como un pequeño Mouse Para poder avanzar Retroceder Cambiar entre aplicaciones Incluso Bloquear el móvil Y desbloquearlo Como lo estoy haciendo En este momento Y con ello Pues vas a aprovechar Más la pantalla ¿Por qué? Porque como sabes Los botones Están incorporados En la pantalla Y le resta Un poco de espacio Pero si tú quieres Un poco más de espacio Pues con esta opción Puedes ampliar Pues toda la pantalla Para tus aplicaciones Para tus juegos Y pues el control Lo llevas Con el sensor De huellas Que está en la parte Inferior Del móvil Ahí te muestro Como lo bloqueo Lo desbloqueo Y si mantengo presionado De activar la lámpara Es bastante útil De hecho Me ha servido mucho Por ejemplo Cuando se te va la luz O no tienes energía eléctrica O caminas en alguna calle oscura Pues puedes Con esta lámpara Alumbrar tu camino Y bueno Y bueno Al girar el móvil También podemos activar Lo que es la cámara Como pudiste verlo En este momento Y si está la cámara activada Al borrarla Girar Se va a activar La cámara delantera Otras funciones Que tenemos Dentro del Del motorola Moto G6 Plus Es la parte De El uso Con un solo Con una sola mano Que es así como Se le llama En el cual La pantalla Va A ponerse Un poco más pequeña Y podrás manejarla Con una sola mano Simplemente Vas a poner Tu dedo En la parte central De la pantalla Y la deslizas Hacia abajo Así es como se Activa esa función Otra función Que tenemos ahí Es lo que es La para silenciar El teléfono En el cual Podremos Bueno Si está sonando Como en este momento Está sucediendo Con solo Alzar el teléfono Se va a silenciar Bueno Ya podrás contestar Tu llamada También tenemos Esta opción De no molestar Bueno Aquí te muestro Rápidamente Por si no lo viste Vamos a activarlo Aquí llega una llamada Demo Empieza a sonar El teléfono Y simplemente Lo alzas Así como lo estoy haciendo Y ya Queda en silencio Ya podrás contestar Tu teléfono Y pues ya Recibir la llamada Y en caso contrario Si tú no quieres contestar Porque ya Sea Estás ocupado Porque estás En alguna reunión En alguna junta Que se yo Pues simplemente Al sonar Simplemente Volteas el móvil Como lo estoy haciendo En este instante Y automáticamente Se activa El modo No molestar Es bastante útil Simplemente Con estos gestos Pues ya No tienes que Interactuar En la pantalla Simplemente Volteas el móvil Y bueno En el apartado De las pantallas Pues también También tenemos Lo que es la opción De la pantalla De noche En la cual Podremos programar El inicio De una hora En específico Así como la finalización Así como la intensidad Del filtro Podemos ahí Con esa barrita Pues Modificarlo También tenemos Lo que es La pantalla Atenta Esta pantalla O esta función Mejor dicho No se va No va a entrar En modo De reposo La pantalla Cuando tu rostro La esté mirando Ya que se activan Unos sensores Esto Pues ya lo había Yo visto En otros móviles Donde ya Con el simple Que te vea Ahora si El teléfono Pues no va A cerrarse La pantalla Y ya cuando Pues ya Deje de verte Pues ya se cierra La pantalla Ya se bloquea Y bueno En cuanto al bloqueo De las notificaciones Aquí podemos bloquear Ciertas notificaciones De aplicaciones Por decir Si tú quieres bloquear Las notificaciones De tu Whatsapp De tu Facebook Que no te interrumpan No sé Por ejemplo Si estoy grabando Un video Y en ese momento Pues me llega un aviso Y no quiero que salga Ese aviso Pues con esta función Podemos activarla Simplemente pues Llegará el aviso Pero no se va A activar la notificación Es bastante útil Y bueno Pues le puedes sacar Más provecho A tu móvil Así como también Puedes Permitir Respuestas rápidas Sin desbloquear El dispositivo Podrás Activar Este Este modo De pantalla Con simplemente Acercarte Al teléfono Se va Se va a activar Esta parte Y bueno También podrás Establecer El nivel De detalles De las notificaciones Si se quiere Es mostrar Todo el contenido Ocultar El contenido Confidencial O de plano Pues no Mostrar Notificaciones Son de las Funciones Que tiene Esta Este apartado De la pantalla Motorola O pantalla Moto Como le llama Y bueno También tenemos Lo que son Comandos De voz Que lamentablemente Pues no está Soportado Por ahora Simplemente Está Habilitado Para el idioma Inglés Esperemos Que en el futuro Pues ya Este activado Para el español O para otros idiomas Ya que como puedes ver Estaba Habilitado Para esos idiomas Y bueno Pues vamos a ver Aquí Vamos a Abrir Algunas aplicaciones Para que veas El funcionamiento Del equipo Que no sea lenta Es bastante rápido Como puedes ver Se ve Bastante fluido Incluso Pues podemos Activar Lo que es La pantalla Dividida Que eso ya Es parte Del sistema Operativo De Android Que ya lo habíamos Visto en Nougat Y que bueno Aquí en Android Oreo Pues no No se perdió Sigue ahí Y pues podemos Podemos pues Establecer Lo que es La pantalla Dividida En este caso Pues activé La página De YouTube Y ahí arriba En la parte superior Tenemos a Chrome Que bueno Pues le puede sacar Bastante provecho Y vamos a pasar Ahora a los Multimedios Algo que Me llamó También la atención Es esta aplicación De Dolby Donde podemos Establecer Algunos parámetros O ecualizaciones Para mejorar El audio O el sonido De nuestras Películas De nuestras canciones Que estemos escuchando Es bastante Me gustó Mucho esta aplicación Y bueno Vamos a mostrarte Cómo suena El móvil Aunque es muy diferente A tenerlo En vivo Vamos a la calle A hacer algunas grabaciones Y bueno Pues aquí te muestro Lo que obtuvimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En lo sucesivo haré un video dedicado a las funciones de la cámara para poder detallar más todo lo que podemos hacer con el móvil. Y bueno, rápidamente aquí activamos lo que es la cámara trasera para que puedas visualizar el video directo de la cámara. Como enfoca pues a los objetos más cercanos y difumina o pone así como un efecto borroso en la parte de fondo haciendo ese efecto fotográfico o que muchos le llaman el efecto bouquet. No sé si lo pronuncié bien. Y bueno, dentro de las funciones del teléfono, de la cámara, pues tenemos esta función en la cual seleccionamos un color. Por ejemplo, aquí seleccioné el verde y aquí podemos aplicar un efecto pues bastante interesante. De hecho, como puedes ver, ahí en el fondo se ve ya blanco y negro y ahí podemos apreciar un poco de verde en el centro. También tenemos este efecto de panorama en el cual podemos hacer fotos panorámicas en cualquier ángulo. También tenemos lo que es 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 el efecto que nos proporciona. Aquí estamos girando el móvil para que puedas ver el efecto que obtenemos. Y bueno, pues también tenemos efectos faciales que bueno, esto ya es aplicable a las personas. Y bueno, también entrando un poco a la parte de la cámara manual, tenemos lo que es el ISO, balance de blancos y bueno, pues ahí podemos ir manualmente configurando nuestra cámara para obtener los mejores resultados en cuanto a las fotografías. Todos los cambios pues los vas a ver en tiempo real, simplemente pues activas esos efectos, los ajustas y bueno, cuando ya estés listo pues ya podrás obtener los mejores efectos, las mejores fotografías. En un momento te voy a mostrar algunas imágenes que tomamos con la cámara que son como ejemplos y bueno, en cuanto a la cámara frontal que como puedes ver es de 8 megapíxeles, tenemos las mismas funciones que en la cámara trasera. Podemos activar lo que es el modo de flash automático, modo antorcha como le llaman, es decir, se activa el LED de la cámara. Esto es útil para las fotos de noche que como te digo en un video posterior a este vamos a enfocarnos más a la cámara ya que si nos enfocamos aquí pues si vamos a hacer demasiado largo el video y bueno pues esa no es la idea. Entonces rápidamente aquí te muestro las funciones que también tenemos funciones manuales en la cámara delantera, lo que es igual las mismas configuraciones que la cámara trasera. Y a continuación te voy a mostrar algunas fotografías que fueron tomadas con el efecto HDR y sin HDR, así que te las dejo para que las disfrutes. ¡Suscríbete al canal! Y ahora pasemos al rendimiento del Moto G6 Plus. Y bueno, aquí en cuanto al rendimiento nos decidimos instalar algunos juegos como es este, Fuji Mobile, que como puedes ver se mueve bastante bien. Es de estos juegos que exigen mucho al equipo y bueno seguramente ya lo habrás jugado. Como puedes ver no tenemos ninguna lentitud, podemos movernos en todos los ángulos sin mayor problema. De hecho podemos ver incluso la calidad de las gráficas. Es bastante, 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 se juega bastante bien este juego en este móvil. Así que te dejo aquí unos segundos para que lo veas, lo disfrutes, lo valores o lo evalúes también, que tal se juega este tipo de juegos en tres dimensiones, que sí exigen bastante al procesador. Y pasemos a este otro juego, que es de los Avengers, que como puedes ver los gráficos también son algo ricos en cuanto a colores, efectos y que sí exigen al móvil. Algo que detecté a diferencia de la generación anterior del Moto G5, que ya cuando tenías un buen rato jugando y se calentaba, en esta ocasión pues no, de hecho no detecté que se calienta. Eso sí, detecté que la batería sí se degrada bastante. De hecho al jugar estos juegos, por más o menos unas dos, tres horas, que sí llegué al 50% de la batería. Pero bueno, vamos a pasar a este otro juego, que es el Need for Speed, sin límites. Un juego en tres dimensiones, que incluso puedes ver ahí cuando el efecto de pavimento mojado. Como puedes ver no tenemos ninguna lentitud, ningún lag. Es un juego que corre en línea de hecho, y que te lo recomiendo. Así que te dejo unos minutos con este juego, para que lo disfrutes, lo evalúes, que tal se ve en este Moto G6 Plus. Y bueno, si me preguntas sobre los sensores, te contaré que tiene un lector de huella, multifunción, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, magnetómetro. Y bueno, vamos a pasar ahora, a los pros y contras del Moto G6 Plus. Y bueno, en esta ocasión, pues vamos a platicar sobre los pros y los contras del Moto G6 Plus. Y vamos a pasar a la parte de los pros. Motorola, pues apuesta en este terminal por una pantalla IPS con formato 18-9, con una resolución de 1080 x 2160 píxeles, que ofrece una gran calidad de imagen. Además, viene protegida frente a arañazos por una capa Corning Gorilla Glass 3. En cuanto a la potencia y precio, el chip Qualcomm Snapdragon 630, pues viene a mejorar el rendimiento del 625 que fue utilizado en otros terminales de este rango de precios. En cuanto a la cámara trasera actual, monta un sensor principal de 12 megapíxeles, algo bastante bueno, con una apertura 1,7, que va a mejorar la calidad de la mayoría de los modelos que se encuentran en esta gama. En cuanto a la autonomía, pues mi experiencia fue de que podemos alcanzar 11 horas continuas de reproducción de video, una buena cifra para un smartphone de este tipo, de esta gama. Y bueno, el Dual SIM, que viene en otro modelo alterno, que es bastante bueno, y bueno, en esta ocasión, pues nada más me tocó el de un SIM normal. En cuanto a los contras, algo que sí me hubiera gustado, es que le hubieran puesto un poquillo más de batería, ya que tenemos ahí el Moto G. Me hubiera gustado que le hubieran puesto la batería que trae el Moto G6 Play, que la batería no es ni nada más ni nada menos de 4000 mAh. 1000 mAh más que sí hacen la diferencia. Eso me hubiera gustado que le hubieran puesto un poco más de batería, para que tuviéramos un poco más de autonomía con este excelente móvil. Y bueno, pues algo que también me hubiera gustado que trajera fuera protección contra el agua, ya que como sabes, no lo puedes sumergir. Eso sí, podrá caerle un poco de lluvia, si es que estás, no sé, en la calle, estás hablando por teléfono y en eso te cae una tormenta y le salpica un poco de agua, pues no le va a pasar nada. Pero eso sí, si quieres irte a nadar, si quieres ir a alguna alberca, tomar algunas fotos acuáticas, qué sé yo, pues ahí sí dudo que resista tu móvil bajo ese tipo de prueba. Y bueno, pues también algo que me hubiera gustado que trajera fuera un LED de notificaciones. Me hubiera gustado eso, ya que es muy útil en otros móviles que he tenido, pues al llegar a alguna notificación simplemente parpadea un LED. Podríamos utilizar el LED del flash, no sé, un poco más tenue, claro. Pero bueno, esas son de las cosas que me hubiera gustado que trajera el Moto G6 Plus. Y bueno, ¿qué te pareció este video? ¿Qué te gustaría? Si te gustó este video por el contenido, por lo que te estoy trayendo, dale un super poderoso y un buen like a este video. Ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenidos en el canal. Si no estás suscrito, pues ¿qué esperas, amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche según sea el caso. Y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo video. ¡Chao!